Eh, tú. Sí, sí, sí. Tú, 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 tú. ¿Qué? ¿Estás pensando ya en el paro por selecciones? ¿Que te vas a relajar? Una semanita de chill, sin fantasy. Ni mucho menos. ¡Ni mucho menos! Te va a tocar estar generando millones en el paro por selecciones. ¡Pero antes! Hay una jornada 13 que hay que reventar. ¡Bienvenidos, chicos, a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo análisis fantasy! En esta ocasión, el análisis fantasy de la jornada 13. Una jornada previa, un parón por selecciones que, como he dicho en la introducción, no hay que desviarse. No hay que ya estar centrándose en que vamos a estar, un poquito de chill, en ganando millones. No. Hay que bordar esta jornada 13. Y lo bueno es que se avecina un fin de semana con muchas alternativas. Y que, sobre todo, ese va a ser uno de los consejos clave. Tener alternativas, no ir todo con uno o dos equipos, porque al final siempre los análisis no salen perfectos. Siempre hay cosas que se van complicando. Y creo que va a ser un fin de semana de muy buenas puntuaciones, de los grandes cumpliendo. Es por ello que vais a encontrar en este vídeo muchísimas recomendaciones. Y es eso. Quedarse con la variedad, más que ir con un solo bloque. Uno o dos bloques. Variedad. Seamos juguetones. Yo me siento juguetón. ¿Tú te sientes juguetón? Espero que sí. Si te sientes juguetón, deja tu like, ¿no? Ya que estamos... Los 2000 likes, ya sé que los análisis fantasy eran muy apoyados al principio. Cada vez va costando un poquito más. Pero los 1500 likes, ¿cómo lo vamos viendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Venga, 1500 likes. Creo que podemos llegar. Y, como siempre, ya llenamos Mestalla. Vamos a ver si llenamos el Camp Nou, ¿no? Pues suscríbete si todavía no lo has hecho. Y así no te pierdes ningún contenido fantasy. Así. Comenzamos nuestro análisis fantasy, como siempre, repasando el estado físico de los futbolistas en Football Fantasy web que tenéis en la primera línea de la descripción. Y recordad, podéis seguirme por redes sociales, enlaces en la descripción, para estar al tanto de cualquier última hora, de cualquier futbolista de la Liga Española. Siempre viene bien seguirme por redes sociales porque siempre hay novedades de los entrenamientos, de algún jugador tocado, algún dudoso, algún jugador recuperado, alguna baja de última hora. Por redes sociales no te pierdes absolutamente nada. Comenzamos este repaso hablando del Deportivo a la vez con una muy mala noticia que ya lo comentamos en el día de ayer, en el martes de Fantasy, que es la baja de Seldar para prácticamente toda la temporada, por no decir toda la temporada. Rotura del ligamento cruzado anterior. Mucho ánimo. Venta Fantasy. Hay que comprar a Rafa Marín. Quizá no para esta jornada, pero para después del parón por selecciones hay que tenerlo en cuenta. En fin, gracias Seldar por esos últimos puntos fantasy que fueron muy buenos en la última jornada. Y desde aquí muchísimo ánimo de toda la carrasconeta. Por parte de la Almería no hay nada que destacar. Los jugadores que eran baja continúan y Centayez termina llegando o no. Aquí Eme es el lateral zurdo. Por parte del Atleti Club de Bilbao aquí Football Fantasy asegura la baja de Yuri. Y a mí me dicen que, cuidado, podría haber sorpresa ya que en el día de mañana ya es el día previo con entrenamientos apuntalando el once. Y Yuri no está descartado. Así que yo os aviso, cuidado que puede haber sorpresas en el lateral izquierdo del Atleti. Pero bueno, me equivoque yo o no, acierte Fútbol Fantasy o no, tened en cuenta que es el primer partido de la jornada. Así que en el lateral izquierdo saldremos de dudas con la alineación que veremos el viernes alrededor de las 8 de la tarde. Respecto a Ander Herrera está perfectamente y Aitor Paredes sigue entrenando al margen. Por esos problemas de espalda no está bien, pero va a continuar jugando. Por parte del Atlético de Madrid, nada de comentar. Reinildo y Memphis Depay a su ritmo. Por parte del Barça, Frenkie de Jong ya sabemos que no va a regresar hasta la jornada 14, es decir, hasta después del parón por selecciones. Objetivo de fichar durante el parón de la próxima semana, porque el holandés seguramente se revalorice en esos días. De momento no hace falta ficharlo. Y con Ronald Araujo podemos respirar tranquilos. Aunque es cierto que con esa sobrecarga en el actor tiene mala pinta para que sea titular en la jornada número 13. Quiero recordar a todo aquel aficionado que piense, el Barça va a lo primero, no hay que pensar en las elecciones. Ya, de acuerdo. Ronald Araujo ya rotó en el último partido previo al anterior parón por selecciones, precisamente porque estaba encarrilando muchos partidos de seguido. Y creo que en el Barça saben perfectamente que Araujo, con el riesgo de lesiones que tiene, no hace falta meterle una carga de partidos innecesaria. Así que teniendo a Íñigo Martínez y a Kunde Frescos, yo creo que Araujo no va a ser titular. Que pueda jugar algo, yo no lo descarto. Pero a nivel de Ronald Araujo, ¿va a jugar seguro? No es el caso. A nivel de cómo va a fluctuar próximamente en los mercados, pues seguramente si no es titular eso afecte. Pero al menos no habiendo lesión muscular confirmada, no va a caer en picado. Así que pues toda la gente que hizo inversiones puede respirar tranquilo. Aunque es cierto que seguramente su precio quede estancado y no sea una revalorización tan importante como pensábamos al principio de semana. Por parte del Betis hemos conocido dos malas noticias en los últimos días. Sabali, nueva lesión. En este caso el 15 de rodilla. Una baja sensible para el Betis, ya que Sabali no estaba inscrito para Europa. Porque en principio no tenía la capacidad de estar jugando cada tres días. Pero el Ligue va a ser muy importante. Bueno, pues nuevo varapalo para Sabali cuando había regresado de su anterior lesión. Y Ruiz Silva en el día de hoy se ha confirmado una lesión en los Isquios. Por lo tanto, otro jugador que se pierde unas cuantas semanas de competición. Aunque es cierto que Bravo estaba siendo el titular. Por parte del Cádiz no comentamos absolutamente nada. Porque cualquier futbolista que aparezca aquí, cuando se dispute el Mallorca-Cádiz, podría estar disponible. Y quiero recordar que para que cualquier jugador del Cádiz o del Mallorca os puntúe, tenéis que alinearlo en esta jornada 13. Yo no lo recomiendo, pero cualquier futbolista que aparece en esta lista o cualquier otro que pueda ser más titular en el Cádiz o en el Mallorca, en fin, podéis alinearlo, ya puntuará en su momento, si están disponibles. Todo este listado puede que llegue al partido sin problema. Por parte del Celta, noticias positivas con la recuperación de Lucas de la Torre y Ristik van a estar en el primer partido de la jornada si no ocurre ningún contratiempo. Por parte del Getafe, nada que comentar, a excepción de la recuperación de Nesunal, que parece ser que va a retrasarse un poquito. Algunos managers ya pensaban en noviembre. Bueno, pues el presidente del Getafe dijo hasta diciembre no lo vemos. Así que calma con nuestro turco favorito. Por parte del Girona, lo único que comentamos es que David López continúa de baja y espero que nadie lo tenga en su equipo, porque está cayendo una barbaridad. En el Granada, todo continúa igual. Por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, Sandro entra en la recta final de recuperación. Parece ser que lo vamos a ver muy pronto. Para esta jornada número 13, la última vez, García Pimienta no quiso asumir riesgos y con la buena dinámica del equipo yo creo que no va a correr riesgo. Así que hasta la jornada 14 no creo que lo veamos, pero ve apuntando el nombre de Sandro porque va a ser un jugador importante en el ataque del equipo canario. Por parte de Osasuna, hoy hemos tenido, bueno, alguna ausencia como la de Mojica Rubén García, pero hemos tenido ensayo de arrasate y hemos podido sacar conclusiones que después hablaremos. Y algo importante es que Juan Cruz apunta a ser el lateral izquierdo titular. Ha regresado y va a ser titular. Así que, bueno, posible chollo fantasy. Posible chollo fantasy. Por parte del Rayo Vallecano tenemos a Ivan Value que, pese a estar de baja en la última jornada, en principio podría llegar sin problema a la jornada 13. Ahora, con el partido que tiene, pues tampoco hace falta que tú corras el riesgo de alinearlo. Y después de una baja de última hora en la anterior jornada, yo creo que no hace falta. Por parte del Real Madrid no hay ninguna novedad, a excepción de que ocurra algo en el partido de Champions. Por parte de la Real Sociedad exactamente igual. No hay novedades. Vamos a ver, John Pacheco, si termina entrando con normalidad en el final de semana, porque si es así, será el acompañante de Lenormand el fin de semana en Almería. Pero es el único caso que habrá que esperar. Y bueno, como en el caso del Real Madrid, si el partido de Champions no deja ninguna consecuencia. Por parte del Sevilla, más de lo mismo. Habrá que esperar el partido de Champions por si hay alguna baja. Más de en el equipo, pero lo que sí parece claro es que tanto Nilan como Ramos no van a estar en el derbi. Nilan descartado por el comunicado del Sevilla. Sergio Ramos, por la lesión que tiene, también podría llegar infiltrado. Yo no le vería el sentido y yo me mantengo en lo mismo. Ramos y Nilan no juegan. Y además, con las dudas que hay, no hace falta. En un derbi no hace falta que tú lo alinees. Y Acuña, es verdad que como son molestias, sí que podríamos pensar que llega. Yo, honestamente, considero que no hace falta tampoco que lo alinees en un partido muy complicado para las líneas defensivas. Acuña, a no ser que no te quede otra, no confíes en él. Por parte del Valencia, hemos tenido actualizaciones de dos jugadores importantes. Diacaví y Almeida. Almeida parecía que su objetivo era regresar después del parón por selecciones. Finalmente, va a continuar siendo ese el objetivo porque alguna sorpresa de cara a la jornada 13 hoy se ha descartado. Así que Almeida, después del parón por selecciones, podremos contar con él. Es por eso que ayer, cuando hablamos de la lesión muscular de Amalal, recomendamos su venta porque cuando regrese el portugués, Amalal no va a tener sitio. Diacaví entra ya en la recta final de la recuperación. No creo yo que para la jornada 13 tengamos alguna sorpresa, pero no habría que descartarlo. Aún así, no te lo recomiendo en Contexto Fantasy, pero sí que lo tengas en cuenta para el futuro del Valencia. Y por parte del Villarreal, las dudas de Pedraza, Denis Suárez, Coquelin, Foyt, continúan igual, pero hay una buena noticia. La recuperación de Jeremy Pino. Que parece ser que en Europa va a contar con unos minutos. No creo que esté de inicio para el partido del fin de semana ante el Atlético de Madrid. Honestamente, no lo creo. Pero, eh, ¿Jeremy Pino lo quieres ir comprando que está muy barato y consideras que va a ser uno de los jugadores que cambie la dinámica del Villarreal? Pues adelante, Jeremy Pino. Ya parece ser que está listo para ir sumando minutos y es un buen momento para hacer una inversión por él. Los sancionados para la jornada 13 son los siguientes. Gabi por acumulación de tarjetas amarillas. Tapia por doble tarjeta amarilla. Yené por doble tarjeta amarilla. Rüdiger, Zubelia y Bryce Méndez por acumulación de tarjetas amarillas. E importante, no estáis viendo a Omar Mascarel, ya que le han retirado la segunda amarilla que vio en el partido ante el Betis. Por tanto, está disponible, aunque como es del partido entre el Mallorca y Cádiz, pues, a ver, esa expulsión le iba a contabilizar para la jornada 14, no para la 13. Pero bueno, si quieres alinear a Mascarel, puedes hacerlo. Ahora bien, yo no te lo recomiendo. Pasamos ahora con el análisis partido a partido y comenzamos por el primer encuentro de la jornada. Athletic-Celta que se disputará este viernes a las 9 de la noche. Y como siempre, este partido irá precedido por mi previa fantasy en la plataforma morada. Enlace en la descripción. Sígueme y suéltate a ese primo del Prime para que yo te analice tu plantilla fantasy y disfrutes del modo suscriptores que nos tiramos prácticamente todo el viernes tarde con el modo suscriptores para resolveros todas las dudas, aquellos que apoyan el contenido económicamente. Aunque en la recta final, pues, es momento para resolver todas las dudas fantasy de todo el mundo, ver las primeras alineaciones confirmadas y, bueno, lanzaros mis porras de la jornada que, de última hora, puedo cambiar algún criterio porque, evidentemente, todo se va actualizando. Gente, recordad también que este jueves a las 9 de la noche se cerrarán los clausulazos 24 horas antes de que comience la jornada y un consejo importante. No es momento para que paguéis barbaridades a vuestros rivales por un clausulazo. No es el momento. Llegamos a un parón por selecciones y, si tienes mucho dinero, guárdatelo y ve invirtiéndolo durante el parón por selecciones para ir generando más. Y ya cuando volvamos, pues, ya montas ese equipo de ensueño que quieres. ¿De acuerdo? Ve tranquilo. De todas formas, te dejo por aquí arriba un contenido donde te explico cuándo es el momento idóneo para perder la cabeza en tu Liga Fantasy. Al margen de perder la cabeza, vamos a intentar cuadrarnos y hacer una gran puntuación en la jornada 13, ¿no? Pues, vamos allá con este primer partido donde, evidentemente, va a haber una confianza en el equipo local. Pero, esto es claro. Nico Williams es recomendable. Sunset es recomendable. Iñaki Williams es recomendable. Besga, lanzador de penaltis, es recomendable. Íñigo Ruiz de Galarreta es recomendable. ¿Más jugadores? Pues, a ver. Siempre es un partido que me gusta, cuando hablamos del Athletic en casa, destacar a De Marcos, porque es la realidad. Pero al margen de De Marcos, no me gustaría centrarme demasiado en los Bibian, Paredes, Unai, Simón, el que sea el lateral izquierdo, porque este Celta viene últimamente compitiendo muy, muy bien. Viene este Celta muy tocado de las últimas jornadas con polémica arbitral. Viene este Athletic Club de Bilbao encajando varios goles en las últimas jornadas. Y, a ver, repito, la confianza no va a variar. Creo que el favorito es el Athletic. Pero este Celta es peligroso. Entonces, el bloque más recomendable son los jugadores que te he destacado del Athletic Club de Bilbao. Ahora bien, ¿tú quieres apostar por un De Marcos? Adelante. ¿Quieres apostar por un Aspas? Adelante. Pero no vayas con muchos jugadores del Celta, no es el caso. Y un All-In como tal del Athletic me costaría ver por la imagen que está dando últimamente el Celta. Que alguno pensará, no, este Celta está muy mal. No está tan mal. Está compitiendo muy bien los encuentros. Está dando guerra. Y este primer partido creo que no es de las mejores opciones que tenemos en esta jornada número 13. Aún así, entiendo que vayas con el bloque medio-alto del Athletic. Alguna pieza, un Nico Williams o un Sunset. Te puedes lanzar. Algún jugador. Pero completemos el equipo con piezas del resto de partidos. Como por ejemplo de este Rayo Vallecano Girona. Que también hay una recomendación clara. Y es también el bloque medio-ofensivo del Girona. Últimamente el equipo de Mitchell viene volando. Es el líder. ¿Cómo vamos a ponerle una pega a este equipo? Sí, hay que ponerle una pega. Y es el bloque defensivo. En las últimas jornadas estamos viendo cómo este Girona, a ver, es muy bueno. Está sacando los resultados. Enamora. Pero defensivamente, de vez en cuando, te llevas un varapalo. Hay que entender que este Girona es favorito. Por eso, yo a Sabiño te lo recomiendo. A Iván Martín te lo recomiendo. A Dobrik te lo recomiendo. A Alex García te lo recomiendo. A Jangel te lo recomiendo. A Sigankov te lo recomiendo. Creo que va a ser titular. Vamos a ver. Porque la duda en el once para mí es Jankouto o Arnau. Lo normal sería que Jankouto abandonase la titularidad. Eso sería lo normal. Para que Arnau, un jugador más defensivo, estuviera en Vallecas. Pero Jankouto estaba muy bien. Y no hace mucho me confirmaron que era indiscutible en este equipo. Entonces, claro, yo no sé si las cosas han cambiado. Pero bueno, creo que ahí es la duda. Jankouto o Arnau. Aún así, al ser los dos defensores, no te recomiendo a nadie. Porque, repito, lo más interesante de este partido es el bloque medio ofensivo del Girona. ¿Por qué? Bueno, creo que al final es obvio que este Rayo Vallecano es un equipo que concede mucho. De vez en cuando se lleva porterías a cero. Que de verdad, parece que este Rayo Vallecano es el mejor equipo del mundo defensivamente. No es el caso. El Real Madrid del otro día, lo vimos, generó mucho. Este Rayo concede mucho. Y creo que este Girona, en el gran estado de forma en el que está, no va a desaprovechar. Por tanto, ese Sabiño, ese Luis García, ese Edovic, lo puede hacer muy bien. Pero claro, confiar en que este Girona hace portería a cero. Hombre, al final, aunque no estén por un buen momento Álvaro García y Sierdete, que no están por un buen momento. Me parece que al final el Rayo en casa es peligroso y un gol puede marcar perfectamente y darle guerra a este Girona. Que es un equipo que no tiene miedo a sacar el balón desde atrás y que el Rayo Vallecano, precisamente, donde más busca es en esa presión alta para buscar el fallo del rival. Y quizá algún fallo en salida de balón nos podríamos encontrar y el Rayo aprovecharlo. Por tanto, la gran recomendación de este partido es el bloque medio ofensivo del Girona. El segundo partido del sábado enfrenta al Almería y a la Real Sociedad. Y quiero dejar algo bastante claro. Si de los anteriores análisis, el Athletic y el Girona, te has quedado con las ganas de tirarte a algún jugador defensivo, a ver, no voy a ser yo el que te diga que no. ¿Vale? No voy a ser yo el que te diga que no. Te he avisado de los peligros, pero sentido tiene. Al igual que sentido tiene que pongas cualquier futbolista de la Real Sociedad en este encuentro. El Almería está claro que en algún momento va a hacer un destrozo fantasy gigantesco. En algún momento yo voy a tirar un Olin del equipo visitante o local ante el Almería. Y el Almería va a dar a la sorpresa y venga, venga, venga la fiesta. La fiesta rompedora de Ligas Fantasy. Yo aquí, este partido, pues a ver, es cierto que me huelo a algún tipo de sorpresas en el once. ¿Cómo? Evidentemente tiene que jugar o Pacheco o Arich. Vamos a ver, Traoré, cómo se encuentra, cómo completa la Champions, cómo avanza en la semana. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver quién elige el bono de Manuel Alguacil entre Zacarian o Turrientes. Yo creo que Zacarian. Y vamos a ver si nos sorprende con alguna línea más. Yo, viendo el nivel de esta Real Sociedad, otra cosa que no sea un Olin de la Real Sociedad. Es que no te puedo recomendar. Es que no puedo. Por tanto, por eso decía que del Athletic, del Girona, puedes tirar jugadores de bloque defensivo. Porque al final, este partido, yo te estoy recomendando un bloque general de la Real Sociedad y el Almería puede complicarle las cosas a esta Real Sociedad. Por supuesto que sí. Igual que en los anteriores partidos. Los equipos favoritos destacados. Pero, en este caso, la Real Sociedad, por estado de forma, me parece más segura en ese plano defensivo. Me parece que viene más sólida. Que alguno estará diciendo, Carras, que estás hablando del Girona. Sí. Pero, a ver. Es verdad que el Girona está mejor que la Real Sociedad. Pero no comparemos al Rayo Vallecano con el Almería. También hay que tener eso en cuenta. Entonces, aunque el Almería es muy peligroso, yo creo que es un partido para que la confianza esté plena en el equipo visitante. El siguiente partido del sábado enfrenta al Granada y al Getafe. Y no me voy a ir con rodeos. Creo que va a ser un partido de bloques medios y ofensivos. Ya lo dije en el vídeo del Masters de Fantasy, donde comentamos que las recomendaciones de compra del Getafe eran Luis Milla, era Gringut, era Mayoral. Porque, defensivamente, visitando a los Cármenes, no quería recomendar yo a Gastón Álvarez, por ejemplo. No quería. No quería. Creo que es un partido donde el Granada tiene mucho que decir. Es un match ball para el bueno de Paco López. No hay más. Si no gana este partido, es muy posible que haya cambio de entrenador en Granada. Y creo que, aunque este Getafe está haciendo las cosas muy bien, está gestionando los partidos de forma brutal. En estos encuentros, que creo que van a ser de ida y vuelta, los está gestionando muy bien. Recuerdo el partido de Vigo. Recuerdo el partido de Anometa. El partido de San Mames. Es decir, este Getafe se adapta. Por eso, Gringut es peligroso. Por eso, Mayoral es peligroso. Por eso, Luis Milla es peligroso. Son buenas opciones. Pero creo que el resultado va a quedar en casa del Granada. Porque la necesidad es máxima. Y creo que este equipo, aparte no tanto de merecerlo, sino porque creo que van a salir las cosas. Por tanto, Brian es una muy buena opción. Uzuni, Bolle, Gumbao, Villar, Álvaro. Son buenas opciones. Bloque defensivo. Sí, a lo mejor David Chorio ya tiene mucho trabajo. Pero, ¿qué queréis que os diga? Creo que el Granada, pese a toda la presión que hay, ya la hemos visto durante toda la temporada. La presión ha existido, pero en casa las cosas siempre han salido. Creo que va a ser un partido de goles y un partido muy atractivo. Y a la misma hora que el Granada Getafe, nos encontramos con un Osasuna Unión Deportiva Las Palmas. Bizum recibido. Y por eso, en el Marte de Fantasy, recomendé el All-In de Osasuna. Un resultado que considero que será por la mínima, pero que confirmará un poco esa recomendación de jugadores locales. Creo que es un partido de bloques defensivos, ¿vale? Habrá al margen de las bromas de los Bizum de la Unión Deportiva Las Palmas, que quiere que siempre recomiende a los equipos que están en contra. A ver, evidentemente esta Unión Deportiva Las Palmas viene muy bien. Y este Osasuna no es tan seguro como otras temporadas. Es un poquito más, bueno, irregular. Ahora bien, un partido en el Sadar. Un encuentro que, en otros momentos, como hemos visto en estos últimos encuentros, en casa la Granada, terminas haciendo un partido muy serio, salen las cosas. Después recibes a Girona, compites, aunque al final se te va el encuentro. Pues claro, es cierto que la Unión Deportiva Las Palmas viene muy bien. Pero es que Osasuna en el Sadar es muy fuerte. Es por eso que creo que, si pones a alguien de bloques defensivos, es la recomendación. Pero que me parece que la victoria va a llegar por parte del equipo local. Entonces, un 1-0, un 2-0, es lo que creo que va a ocurrir. Por los ensayos que he comentado al principio de este vídeo de Arrasate, lo que estáis viendo en pantalla es lo que, en principio, va a salir Osasuna. Así que, pues, teniendo una alineación más o menos clara, no siendo jugadores demasiado caros, creo que es una muy buena opción, es una opción interesante para lo que he dicho al principio también de este vídeo. La variedad. Pues Osasuna es un buen equipo para lanzarte a algún futbolista. Repito, si quieres tirarte algún Kirian, algún Molero, algún Mika Marmola, algún Valles, es entendible. No creo que Osasuna marque 5 goles, que sea un desastre la Unión Deportiva Las Palmas. Que a lo mejor este partido desarrolla bloques defensivos y termina en 0-0. También es probable, pero creo que esa victoria por la mínima, 1-0, 2-0, será del equipo local. Y el último partido del sábado enfrenta al Real Madrid y al Valencia. Un encuentro que, a ver, es especial. Es especial, sí, sí, sí. Es especial por todo lo que sucedió en el final de la temporada pasada entre Vinicius y Mestalla. Creo que es un partido donde la narrativa aparece. Donde sí, la narrativa aparece. Y creo que, obviamente, este partido en Mestalla sería otra cosa, sería otro ambiente, sería otra circunstancia. Y sería más bien, cuidado, el Real Madrid, porque el ambiente va a ser de los que afecta al desarrollo del encuentro. Pero este partido creo que es para que Vinicius y el company saquen un buen resultado liguero. Ahora bien, este Valencia, en este tipo de escenarios, ha competido. Hemos visto partidos de goles y eso podría llegar a suceder. Es decir, el bloque defensivo del Real Madrid, hay un miedo interior a que se vea afectado porque el Valencia lo haga bien. Ahora bien, lo que considero que va a ocurrir por narrativa es que es jornada Real Madrid. Mismo contexto que, ante Ravecano, es decir, conseguir la bonificación de portería cero. Pero de todas esas ocasiones que no acabó ninguna dentro, en este partido sí. Por tanto, sí, te recomiendo a Vinicius, vamos a ver la composición del once del Real Madrid después del partido de Champions, a ver el resultado, a ver la imagen, ¿vale? No hay prisa, vamos a ir viendo lo que pasa a lo largo de la semana. Pero, lo dicho, la confianza en el equipo local es evidente. Ojo, atención, como siempre digo, cuando hago este tipo de recomendaciones, es básate en el resto de jornada. No te vengas arriba, no pongas cuatro del Madrid porque el riesgo del Valencia es real. Y también un poco, yendo de la mano a lo que vengo repitiendo en este vídeo, estoy viendo que en todos los encuentros hay un bloque muy favorito, al menos como yo lo veo. Entonces, como hay tanta variedad positiva, no vayas con cuatro del Madrid. Pues, evidentemente, si tienes a Bellingham, ni te plantees quitarlo. Pero si estabas dudando entre meter a un Nacho o a un David García, pues, dedícate a centrarte en un jugador de otros asunas para tener esa variedad. A eso me refiero, ¿vale? Aunque Nacho sea un choyazo fanta, sí lo recomiende. Pero, espero que me hayas comprendido. Pasamos ahora con los partidos del domingo y el primero será a las cuatro y cuarto y enfrentará al FC Barcelona con el Alavés. Este partido, durante toda la semana, ha ido evolucionando en mi cabeza. Porque, si sois miembros del canal, lo sabréis, yo pensaba a principio de semana que este partido era el mejor de la jornada 13. ¡El mejor! ¡El mejor! De hecho, en los secretos de la Carrasconeta... Bueno, bueno, me faltó poner hasta Lutillero. Es la realidad. O sea, me faltó poner al Lutillero. Pensaba que este partido, el Barça, lo ganaba 4 o 5-0. ¿Cuál es la realidad? Pues, hombre, que tras la imagen dada en el partido ante la Real Sociedad, hombre, había dudas, sensaciones encontradas, pero, bueno, llegaba la Champions, que había ido bien, conseguías un buen resultado, te clasificabas, ibas con buenas sensaciones, jugabas en casa, ante el Alavés, todo maravilloso. Pero, claro, pierdes en Champions y ya aquí ya se queda un run-run extraño. Aún así, el all-in a favor del Barça no lo muevo. Creo que este partido lo gana el Barça, pero, al igual que a principio de semana pensaba que iba a ser un 4-5-0, ahora pienso que será un 1-2-0. Eso afecta también un poco a todo el consejo general que os traigo en este vídeo y durante toda la semana. Variedad. Hay muy buenas opciones. Hay muy buenas opciones en esta jornada 13, pero mejor trae diferentes equipos para que, si uno se complica, pues tu puntuación general no se vea afectada. Confianza en el Barça. Creo que Araujo no será titular. La duda está entre Rafinha y la Miljamal. Yo creo que jugará la Miljamal, pero bueno. Ahí está el once del Barça. Todo es muy recomendable. Sobre todo me centraría en Pedri y en Gundogan. Pero bueno, jugador del Barça que pongas esta semana en tu alineación fantasy, yo lo banco. Ahora bien, pensaba que iba a ser una goleada y quizá vemos un encuentro un poquito menos fantástico. Y llegamos al gran derbi Sevilla-Betis. Un partido que tenía ganas de analizar básicamente para... Sí, Manager Fantasy. Vengo a agarrarte de la oreja. Sí, 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 sí. Vengo a agarrarte de la oreja y vengo a decirte mírate todo el vídeo. Mírate todo el vídeo. Has visto 355 recomendaciones de bloques ofensivos, de confianzas en equipos. No vengas tú ahora y vayas a tirarte un aline del Sevilla. No vengas tú a tirarte un aline del Betis. Me da igual del equipo que seas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Hay un poquito más que necesites? Bien. Tengo claro que vas a hacer lo que te dé la gana. Tengo claro que si quieres tirarte a Isco, a William José y a Bravo, lo vas a hacer. Que si vas a ir con Rakitic, Gudel y Jesús Navas, lo vas a hacer también. Yo lo sé. Yo lo sé. Ahora, la recomendación es que no pongas a gente de este partido. Hay escenarios mejores. Hay partidos más sencillos. Hay mucha variedad. Que sí. Que si tienes a Rakitic y quieres tirártelo porque confías en el Sevilla, adelante. Lo mismo con Isco. Que sí. Pero no vayas con... No, es que voy a ir con uno y uno. Que no te hace falta. Que no te hace falta. En el único contexto que entiendo es que, pues, no sé, por tu forma de planificarte a nivel fantasy, pues solo tengas jugadores de Sevilla, de Betis, y tengas que salir por narices con estos jugadores. Pero de verdad. Es lo que os dije en el vídeo del lunes. William José, Miranda, eran compras fantasy. Claro que sí. Pero eran mis primeras opciones en la jornada 13. No, no lo era. Y como no lo eran, pues, yo llegué al fin de semana y no los pongo. No los tengo en cuenta. Sí. El Isco de turno lo puedes alinear. Vuelvo a repetirlo. Sí. No pasa nada. Pero creo que, pues, a lo mejor es una semana que destaca más alinear otras opciones. Y sí, tranquilo. Pero me voy a mojar. Creo que el Betis llega mejor. Llega más favorito. Llega sí. Sí. Que si tengo que decirte un resultado, te digo un 1-2. Sí. Hoy miércoles te digo esto. Vamos a ver cómo las competiciones europeas afectan también. ¿Veo una victoria del Betis 1-2? Sí. Que luego te gana el Sevilla. Pues también puede pasar, porque es un derbi. Y al final, por muy mal que llegue el Sevilla, siempre puede ganar al Betis. Y viceversa. Por lo tanto, sí, me mojo. Partido de ataques y más confianza en el Betis. Sí. Aún así, no te recomiendo a gente de este partido. Y por último, toca hablar del Atlético de Madrid-Villarreal, que será el último encuentro de la jornada 13 este fin de semana. Y por tanto, el último que yo voy a analizar en este vídeo. Atlético de Madrid-Villarreal. Equipos que en la última jornada las cosas no fueron bien. No fueron bien. Pero la competición europea puede cambiar el signo de ambos. Del Villarreal, de momento es una incógnita. Pero del Atlético de Madrid, bueno, ya los titulares se vienen arriba y el pinchazo. Las Palmas no ocurrió. No ocurrió. Morata es maravilloso, Griezmann es maravilloso y aquí nadie se acuerda. Pequeños apuntes. Samuel Lino yo creo que va a ser titular. Jiménez yo creo que va a ser titular por delante de Wichel. Yo ahí te lo lanzo. Y luego en el centro del campo, Barrios, Marco Llorente, Saúl. Apuesto por Barrios, pero honestamente no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y esa es la duda. Vamos a ver si el Cholo con los ensayos podemos sacar alguna pista. Este partido entiendo que si alineas a alguien del Villarreal se llama Gerard y se apellida Moreno. Ya está. Por estado de forma entiendo que alineas a Gerard Moreno. ¿Alguien más del Villarreal te recomiendo que pongas? No. Me da igual que en Europa metan 5. Bueno, a ver si vemos la mejor versión de este Villarreal pues a lo mejor te cambia un poco la idea. Pero no creo que tampoco cuando en los últimos días ha sonado mucho Marcelino este equipo cambie drásticamente. Oye, o a lo mejor sí por ayudar a Pachete y que se quede. Puede ser. La cosa es que este partido me da la sensación de que el Atlético de Madrid es muy favorito para decir un all-in. Pues casi casi. Es decir, es de los equipos que cuando tengo esa confianza en esta jornada es casi que voy a terminar cayendo. Pero claro, este Gerard Moreno con Sorlot y que al final Villarreal pues ofensivamente de repente tiene momentos épicos y este Atlético de Madrid tiene momentos de bajona defensiva. pues hombre, una victoria local pero con algún gol del Villarreal me cuadra más. Pero bueno, si quieres tirarte algún defensor del Atlético de Madrid lo entiendo. Y hasta aquí gente mi análisis fantasy de la jornada número 13. Pero Carras, escúchame una cosita. ¿Dónde está el análisis del Mallorca-Cadi? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo ya hablé de este partido en el mártel de fantasy. Si cuando estoy viendo este vídeo ya he publicado un contenido corto hablando del partido te lo dejo por aquí arriba. ¿Vale? También donde te interesa. Pero analizar un encuentro que es aplazado no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vale? Por diversos contenidos he hablado de él y por ahí pues un poquito sabes cómo actuar. Yo en base me centro en los nueve partidos que se juegan este fin de semana. centrarme en el futuro no tiene sentido. Gente, os deseo muchísima suerte en esta jornada. Vamos a irnos con una sonrisa al paro por selecciones y claro, para hacerlo pues a ver, tenemos que triunfar en la jornada. Yo confío, gente, yo confío. Creo que va a ser una jornada fantasy muy positiva. Como habéis visto muchas alternativas. Espero que esta visión tan alegre que tengo no se termine torciendo. Gente, para no perderos en ningún contenido suscribiros y dejar un like si os ha gustado y os ha ayudado este contenido. Dejar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.